Y un pronóstico erróneo o una complicación médica pueden tener resultados devastadores. Nuestra compañera Elidip Callazo nos cuenta la conmovedora historia de un joven hispano de Tennessee y la difícil decisión que sus padres debieron tomar para salvar su vida. Matías Uribe, un chico de 14 años del condado de Sumner, experimentó síntomas similares a la gripe que rápidamente se hicieron más graves. Sus padres, Edgar y Catalina Uribe, supieron que algo no estaba bien y lo llevaron de inmediato a servicios médicos. Lo que siguió fue una lucha por su vida en el hospital infantil Monroe Carrell Jr. de Vanderbilt, donde el adolescente fue diagnosticado con neumonía y síndrome de shock tóxico. Un paro cardíaco lo obligó a permanecer conectado a una máquina para ayudar a circular la sangre en su cuerpo. Sin embargo, el flujo sanguíneo no llegaba a todas sus extremidades y los médicos tuvieron que recomendar amputar manos y pies para salvar al joven. La doctora Katie Boyle, pediatra de cuidados intensivos, afirmó que el caso de Matías es extremadamente raro. Sin embargo, para prevenir situaciones similares, Boyle recomienda a los padres vacunar a sus hijos contra la gripe y vigilar cualquier síntoma grave cuando estén enfermos. Después de numerosas cirugías, la familia Uribe de origen colombiano mantiene la esperanza de que el pequeño esté un paso más cerca de volver a la normalidad.